Breves del espectáculo. Este famoso es fan de Ángela Aguilar y lleva el rostro de ella en su pecho. Hola, les comento que la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela, es una de las jóvenes talentosas que resalta dentro de la industria musical y en diferentes medios del espectáculo. Esto se demuestra a través de las redes sociales de la joven, ya que tan solo en su cuenta oficial de Instagram, la cantante ha acumulado 7.5 millones de seguidores, quienes la admiran por su grande éxito a pesar de su corta edad, por lo que muchos aprovechan en algún momento llevarse un recuerdo de la cantante, tal y como lo hizo un famoso que se mostró ser muy fan del artista y dejó ver el rostro de Ángela Aguilar en su pecho. Recordemos que el pasado miércoles 10 de noviembre se realizó la entrega de los premios de la radio, un evento que se encarga de reconocer a los mejores artistas del género regional mexicano y una de las artistas que más llamó la atención fue Ángela Aguilar, quien arrasó con tres galardones por Mejor Artista Femenina del Año, Orgullo Latino y Mejor Canción Mariachi del Año, además de contar con una presentación en vivo que dejó a todos satisfechos. Recientemente, Ángela Aguilar recordó el bello momento a sus fanáticos al publicar un video con algunos videoclips y fotografías que no se vieron en los premios de la radio. Y en una parte del video se apreció el momento cuando Ángela fue anunciada por Chiquis Rivera y Capi Pérez para subir al escenario e interpretar su famosa canción Ahí Donde Me Ven y En Realidad. Y fue aquí donde Capi Pérez aprovechó para revelar que es super fan de la intérprete de Cielo Rojo, ya que no solamente fueron palabras sino que el comediante mostró que en su pecho traía el rostro del artista. No es un tatuaje, pero sí una playera blanca donde se puede observar la hermosa cara de Ángela. Y además pronunció una bonita frase hacia la cantante. Vale la pena cuidar este mundo porque es el único donde existe Ángela Aguilar, dijo Capi. Ante esto, varios seguidores de la hija menor de Pepe Aguilar le dieron la razón a Capi Pérez y también de muchas formas le hicieron saber que son super fan de ella. Tiene razón el Capi, vale la pena cuidar a este mundo porque es el único en donde existe Ángela Aguilar. El Capi me representa. Hola Ángela, soy super fan tuya, me dieron mi fiesta de ti, tengo todas tus cosas y voy a conocerte por primera vez en persona, canto todas tus canciones. Te admiramos muchísimo Ángela por tu talento y esa voz única, te merecías esos premios princesa. Todos somos el Capi. Gracias por existir, te amo. Vale la pena curar este mundo porque es el único donde vive Ángela Aguilar. Capi tiene toda la razón, cuidaré más de este mundo. Soy mega fan, me hice el mismo corte de cabello que tú. Fueron algunos de los comentarios. Y bien, ¿tú te atreverías tatuarte o cortarte el cabello en honor a Ángela Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.